¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya la conoces, sé tu panita pincelada. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy, pero muy bien. Hoy te tengo un día, un viernes, lleno de noticias. Bastante buenas o malas, depende de cómo lo veas, pero van a cambiar los costos de los titanes. Ya te voy a explicar eso. Y también se filtró, supuestamente, el nuevo piloto del robot nuevo Seraph. Así que si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Sí, vamos a comenzar con este pedazo para recomendar algo, ¿sí? Bueno gente, encontré una aplicación que me ha encantado hasta el momento, ¿sí? Pero necesito que me ayudes. Te voy a dejar en el comentario fijado un enlace para que te aunas a la comunidad de Pincelada. Si se llama así, la puedes buscar en la App Store, ¿sí? Y bueno, yo ya la instalé. ¿Por qué me gustó? Fíjate. Podemos compartir memes. Prácticamente es un Instagram, ¿sí? Se llama Game Run, pero está enfocado solamente en juegos. Es muy fácil unirse. Baja la aplicación y luego te logueas con tu correo. Yo utilicé uno de los míos y ya tengo oficialmente. Este es mi perfil. Necesito que te unas y seas mi primer amigo. Voy a seguir a todos, ¿sí? Cuando ya te hagas la cuenta, puedes personalizarla. Simplemente te vas a la tuerquita y le dices editar perfil o mis juegos. Y ahí poco a poco vas colocando tus datos, todo lo que te parezca interesante, ¿sí? Yo ya compartí este meme. Este meme me ha gustado mucho, ¿sí? Quiero tener un lugar donde pueda tener los memes, pero que todo el contenido que me salga esté enfocado en el juego, ¿sí? Y esta me ha encantado porque fíjate. Tengo seleccionado los tres juegos que actualmente estoy usando y de verdad que me ha parecido súper genial. Pues yo me meto acá en home, en la casa y me salen otras cositas por allí porque todavía no sigo a nadie. Así que si tú quieres formar parte de la familia de Pinceladas acá, pues simplemente con el enlace en el comentario te puedes unir, ¿sí? Es muy sencillo, fíjate cómo me llamo, Glicardo Gil, soy metal lover, soy metal lover y ya tengo un meme allí, ¿sí? Bueno, espero que podamos ser amigos acá y mantenernos en contacto. Quiero mantenerme en contacto, pero no lo quiero hacer por WhatsApp y ahorita Discord, de verdad que se me está complicando mucho utilizarlo. Esta noticia no es oficial, ojo con eso, pero se filtró el supuesto, en este caso una chica al parecer, la nueva piloto de ese robot que, bueno, yo no lo estoy usando, pero sí, te voy a ser sincero, que está haciendo mucho, mucho daño. Vamos a ver qué sucede, porque las armas que te ciegan lo destruyen también bastante fácil, pero va a venir el nuevo dron que te da sigilo cuando te ciegan. Y bueno, una locura, supuestamente, porque esto no es oficial, supuestamente, este piloto va a hacer que el robot vuele mucho más y aumente la velocidad de vuelo, ¿sí? O sea, va a volar más tiempo y mucho más veloz. No sé si sea verdad, porque también hubo gente que me dijo que le iba a dar sigilo, así que no estoy totalmente seguro. La cuestión es que al parecer no va a romper los escudos y eso me hace pensar que el juego como que va como que en un camino mejorcito, ¿sí? Porque si rompa los escudos sería una locura total. Déjame tu opinión de esta parte y prepárate para los cambios en la economía de los titanes, que es la noticia mayor de este día. Bueno, gente, esta parte sí son noticias oficiales. Se va a venir el balance que ya les dije y aparte va a venir un cambio en la economía, supuestamente en la 8.3. Todo esto se va a aplicar. Les digo supuestamente porque a veces las cosas se aplazan. Ustedes saben cómo es a veces los tiempos en el juego, ¿sí? Les voy a explicar más o menos el resumen de esto. En el 2021 entró en vigencia un sistema de ligas, ¿sí? Las TIR, tanto en las armas, en los robots y en los titanes, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver que el kit es como que TIR 1 y el Artur y mi amigo Omin es acá TIR 3 y estos, el nodo en sí, son el color amarillo, son la TIR 4 y lo mismo aplica con las armas. Bueno, esto va a cambiar, se va a ajustar, algunas cosas van a bajar de costo porque la idea es que lo que sea TIR 1, TIR 2, TIR 3 tenga un costo más bajo para subir de nivel que la TIR 4. A mí eso me parece genial, tiene cierta lógica, va a ser más económico. Ejemplo, va a subir el Artur, termina de maxearlo porque actualmente, ¿qué sucede? Todo cuesta lo mismo, no importa, todo tiene el mismo costo. Bueno, leyendo la noticia, acá hacen encampié en el balance o el ajuste que se le van a hacer a las metralletas. Y bueno, de verdad que pienso que van a costar mucho más económico subirlas y por eso es que el juego quiere darle un ajuste. Déjame tu opinión y ya vamos a ver los cambios para que te los vaciles. Ok, gente, fíjense, el kit que es este titán, el titán que nos dan totalmente gratis, va a bajar el costo, fíjate, hasta un 70%. Joder, es bastante, hasta un 70% el costo para subir de nivel, ¿sí? Acá está el costo de subir de nivel y en el costo de compra no va a haber cambios, ¿sí? Digamos que estas metralletas que son la veguense, estas metralletas también van a bajar, pero el precio de compra un 65% aquí dice, bastante bien, ¿sí? Pero bueno, ¿quién compra esas metralletas? No sé, vienen con los titanes y el costo para subirlas de nivel va a estar por la mitad como quien dice. Y hay que tener en cuenta que también van a venir los eventos con la reducción, ¿sí? Y el 10, creo que es el 10% que es el que más sale, ¿sí? 10% menos. Estos módulos son estos los que vienen por defecto, ¿sí? Los que vienen por defecto, a ver... Bueno, aquí no los puedo mostrar. Los que vienen por defecto... Ok, son estos los que vienen por defecto en los titanes. De verdad que estos módulos, pues nadie los sube de nivel, ¿sí? A esos módulos, por lo cual no le veo ningún tipo de problema. Pero también van a bajar el costo de subir, ¿sí? Ahora, lo que me voy encontrando diferente es que Aumini y Artur pasan a ser T2. Acá actualmente son T3. Van a ser bajados. Así que va a ser en teoría más fácil. Comprarlos va a ser casi un 30% más o menos más barato. Subirlo de nivel 40% más barato. Bueno, eso está bien. Si te vas a quedar en ligas bajas, estos titanes son muy buenos. Actualmente la Aumini la está partiendo con las que te ciegan, ¿sí? Las armas viejas, las que fueron super meta en el principio, que serían como estas. Vamos a buscarlas aquí rápido. Que eran las que usaban antes estos titanes. De verdad que estas armas fueron, en su momento, fueron, tú sabes, fueron super chetadísimas. Estas armas, la Gendarme, la Tizaxi, van a tener también en el precio de compra un bajón de 40 al 60%. Bastante bien. Ahorita cuestan, para que ustedes tengan una idea, ahorita cuestan 700 y van a costar 300. Joder, bastante la diferencia. Ojo, que es bastante la diferencia. Y subirlos de nivel también un 20% menos. Debería costar más barato. Ok, estos módulos, que son módulos que, bueno, de verdad que sí medio sirven, que son estos. Sí, sí medio sirven todavía. Yo los uso en mi cuenta de Liga Experto. No va a cambiar el precio de la compra, pero sí subirlo de nivel menos 30%. Va a ser más barato. Acuérdense de las promociones que hay. Bueno, esto no me parece tan mal hasta el momento. Sí, va a ser más accesible. Vas a tener un titán no chetado, pero sí lo vas a poder maxear mucho más fácil. Me parece genial. La Liga T3, que no sé qué significa esto. Si es que el Minos va a dejar de ser bueno. No sé. El Minos baja de la Liga T4 a la Liga T3. Y lo mismo pasa con el Nodens, con el Charanga y el Burumets. Hay un cambio de Liga acá. Entonces, por allí alguien me estaba preguntando si subía de nivel a estos titanes. Alguien me preguntó el Minos, el Nodens. Bueno, fíjate. El precio de compra, aquí dice que va a bajar. Pero cuesta 1000 PT. Déjame ver cuánto cuesta ahorita. A ver. Bueno, cuesta lo mismo. No sé si es que no saben cuánto va a costar acá. Pero cuesta eso, sí. Realmente cuesta eso. Y el Nodens también. Bueno, va a costar 1000 de PT. Pero subirlos de nivel 10% menos. No es tanto, pero es algo, sí. Más los descuentos. Joder. Vamos a poder allí tener como que un titán más competitivo, sí. Estas armas, que son estas prácticamente, sí. También van a bajar de Liga, sí. Ciclón, Catacliff, Kisten, Cinder, Off-Kride, Striker. Todas estas armas prácticamente, que ya teníamos de hace tiempo, sí. La Kite es esta. Joder. La Squall, las escopetas. Bueno, la Bulava, que son estas, que son como la Vortex. Todas van a bajar a Liga T3. Y el precio va a ser 40% menos. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué precio tiene ahorita? Tiene 1000. Ejemplo, la escopeta cuesta 1000. Va a costar, creo que 600 dice allí. Así que sí es verdad. Y para subirlo de nivel, no va a cambiar. Bueno, el Titan Accelerator y estos otros módulos, que van a ser bufeados, sí. Este módulo, ejemplo, va a ser bufeados ya. Déjenme buscarlo aquí en el Universal. Ejemplo este, que va a ser bufeados. Va a costar mucho más barato, sí. Ahorita, vamos a ver en la tienda cuánto cuesta. Cuesta en la tienda 600 y puede ser que cueste 300. Así que está súper bien. Va a ser mucho más barato. Y supuestamente este va a funcionar mucho mejor. Y subirla de nivel 10% menos. Está bien. Ahora, el luchador. Luchador Heindal y el nuevo Indra. No va a haber ningún tipo de cambio. Pero, fíjate acá. En las armas, en las Dazzle, que son las que te ciegan, sí. Las que son meta en este momento. Que la gente está usando muchísimo las que te ciegan. Estas. Va a costar más subirlas de nivel. Un 30% más. Y las futuras también. Ojo con eso, sí. Esto es lo que hay. Pero, a partir de esto, las nuevas armas T4. Va a costar un poco más subirlas de nivel. Así que está interesante esto. Está interesante. Va a ser un poco más costoso tener las armas meta. Bueno, yo no soy metalover. Así que esto no me afecta. Y espero que a ti tampoco. Y los módulos, los nuevos. No hay ningún cambio. Bueno, realmente. Esto a mí me parece positivo. Para los que usan todavía la Artur a la Unminci. La vas a poder maxear si te gusta. Va a ser mucho más económico. Pero no me gusta mucho esto de que mi Titán Minos baje a T3. Porque no sé si significa que le van a hacer algo. Aquí no dice nada. Ojo, aquí no dice nada de nerfeo. Pero tengo miedo mental. Bueno, gente. Espero que esta noticia te haya parecido interesante. Y no se te olvide. Darle clic en el enlace. Para que te buenas a la comunidad. A la comunidad de Pinceladas allá. Espero que seas mi primer amigo. Bye, bye.